Muchos ya deben de conocer el famoso videojuego de Alice Madness Returns, que al pasar el tiempo se ha vuelto muy popular y se ha considerado uno de los videojuegos más sangrientos y perturbadores que pudieron haber existido. Tan grande es el grado de violencia y muerte de este videojuego, que lo han calificado para mayores de 18 años y lo han adaptado para la categoría C. Este videojuego no es para cualquier persona, este videojuego puede causar mucha impresión y desesperación con solo empezar a jugarlo. Así que de mi parte recomiendo que nadie con un alma débil deba jugarlo. Así que comencemos con el personaje principal de este videojuego, Alice Liddle. En sus tiempos antiguos de gloria, Alice era una chica adorable de cabellos rubios, muy amable y amigable, pero después de la experiencia que sintió al llegar al país de las maravillas y a su regreso, todo eso cambió para siempre. Pasaron los años y Alice crecía más y junto con ella sus recuerdos. Ella, al hablarle de esto a los demás, la creían loca, pero sabía perfectamente que lo que había vivido no había sido solo un sueño, sino algo real. Así que fue integrada en un hospital mental que después de unos sucesos que al parecer no tienen sentido comience el videojuego. Pues Alice debe pasar todos los mundos matando a todos los seres que transformaron su país de las maravillas en una pesadilla sin fin. Al terminar el videojuego se entera de que el doctor que la atendía era el que estaba detrás de todo esto y al final lo arroja a los rieles del tren y se va como la nueva asesina que se ha convertido. Pero ¿de dónde salía esta nueva Alice? Un estudio de un grupo de fanáticos de este videojuego se ha quedado perturbado al enterarse de que la historia detrás de este videojuego se ha mostrado a la luz, es más diabólico e infernal de lo que se pueda mostrar al jugarlo, lo cual les diría a continuación. Alice realmente existió, pero no era ninguna de las dos que se muestra en el videojuego ni en la película. Alice era una chica pobre que nació en Inglaterra en la época de la primera guerra mundial. Ella siempre soñó con un mundo lleno de diversión y felicidad, pero jamás lo pudo lograr, ya que al cumplir los 10 años cayó en una enfermedad llamada cólera, que para esa época no existía ninguna cura. En este caso, ese mundo era el país de las maravillas y mientras Alice estaba en el hospital esperando el día en que se acabaría su agonía, empezó a escribir todos sus sueños en un diario que al pasar el tiempo fue encontrado en una casa abandonada en la zona donde ella vivió. Y después fue descubierto por el creador del videojuego. Pero hubieron unas cuantas páginas que en vez de estar llenos de alegría y diversión, estaban repletas de agonía, dolor, sufrimiento y mucha sangre. Y de aquí salió Alice Liddle y su retorcido mundo. Después de un tiempo en el que el diario estuviera ahí, este fue encontrado lleno de polvo y con las páginas a punto de romperse. Se inspiró en todo lo que sufrió la niña para crear este loco personaje y desde ahí nació la asesina más retorcida del país de las maravillas, cuyo personaje le han hecho varios trajes dependiendo el personaje con quien va a combatir o en qué zona se encuentra. Por ejemplo, el primer traje está basado en el gato sonriente, que en este videojuego parece muerto de hambre y en estado de descomposición, lo cual lo hace ver mucho más macabro y diabólico. El tercer traje está basado en lo que sufrió Alice al escribir su diario, como sus órganos e intestinos. Se iban pudriendo dentro de ella, convirtiéndola en un saco putrefacto de basura y tripas. Al igual que Alice, existen otros personajes de la película original, pero si buscan diferencias entre ellos y las del videojuego, observarán lo tétrico que los han puesto. El gato sonriente es uno de los personajes más conocidos por acompañar y ayudar a Alicia durante todo el juego. Esta versión suya es más tétrica y siniestra, dada a pensar desde el principio que es el gato quien ha creado todo esto, pero más adelante se descubre que no es así. La reina roja es otro personaje muy conocido en el juego por ser la gobernante de este lugar, por lo cual también se pensó que ella había convertido el país de las maravillas en un infierno. Aunque es el segundo personaje más cruel del juego, tanto así que su deseo de matar a Alicia es tan grande que quiere conservar el cadáver como un trofeo. Pero el personaje más extraño es el sombrerero loco, por su extraño diseño, por la tuerca que se encuentra en su espalda haciendo pensar que es su corazón. Este toma el té con Alice y ella le dice que lo liberará del país de las maravillas, sea como sea, lo cual a él le molesta demasiado y lo hace volverse más loco de lo que ya está. En el videojuego, este personaje es uno de los enemigos más crueles que Alice debe vencer para pasar de nivel. El traje de Alice tiene algunas diferencias con el traje de él. El personaje es un poco extraño, ya que en sus fondos de escenario siempre están relacionados con cuchillos, tazas de té, sangre, platos, cubiertos y el conejo. Lo cual hace pensar de que tiene algún tipo de relación con el conejo, por lo cual es una de las razones por las que prohíben que los menores jueguen este videojuego. El conejo es el personaje que más aparece en el videojuego. Y el segundo más sangriento, ya que en el videojuego se puede ver cómo se le rompe el cráneo y lleva a Alice por un mar de sangre y brazos que poco a poco lo dejan sin pellejo ni carne. El aspecto de este personaje ha traumado a mucha gente, porque dicen que sus ojos son lo más macabro que tiene, sus dientes son tan grandes como para comer humanos y sus garras tan grandes para atravesar cualquier tipo de piel. Su ropa está desgastada y maltratada como la de un indigente, lo cual lo hace verse más loco y perturbado. No se ha comprobado, pero se cuenta que su trauma lo causó el sombrerero al abusar de él de alguna forma. Alice al terminar el videojuego se da cuenta de que su mundo se ha unido misteriosamente con el mundo real, por lo cual la Alice asesina es la única Alice que siempre ha existido. No se sabe si este videojuego tendrá una segunda parte, pero se espera con muchas ansias para saber qué pasó con Alice. Pues se supone que todos los personajes vuelven a su estado normal, menos la reina roja, quien sigue con su deseo de exterminar a Alice de este mundo.